Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Jesús Rojas y en este vídeo vamos a ver cómo se instala un cargador de vehículo eléctrico que me ha mandado una empresa de Asturias que se llama Velo Energy. Es una empresa especialista en puntos de recarga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Me ha mandado este cargador para ver cómo se hace la instalación completa del equipo y las distintas alternativas de montaje. Si quieres ver cómo se monta uno de estos equipos no te vayas que ya empezamos. Lo primero que voy a hacer es ver qué es lo que hay dentro de la caja. Abrimos la caja y aquí nos viene un folleto indicándonos dónde tenemos el manual de instrucciones. No lo podemos descargar con los códigos QR así como acceso a algún vídeo de instalación para saber cómo instalar y configurar el cargador. Saco el contenido de la caja y este es el cargador. Bueno aquí podéis ver el contenido que había en la caja. Aquí está el cargador. Esta tapadera es una tapadera decorativa porque tenemos aquí un montón de tornillos que abren la carcasa del cargador para hacer la instalación. El cargador viene con un cable de tipo 2 de 6 metros de longitud y el conector viene protegido por una cubierta de goma. Si la quitamos aquí podéis ver los contactos eléctricos de este conector. Trae una caja con accesorios. Aquí viene el DLB que es para el control dinámico de la potencia del equipo y nos va a permitir que el cargador nunca supere la potencia contratada que tenéis en la vivienda. Luego veremos un poquito más sobre este dispositivo que nos va a permitir utilizar todos los electrodomésticos de nuestra vivienda sin preocuparnos si el cargador de vehículo eléctrico va a consumirnos demasiada energía y nos puede saltar el contador de electricidad por exceso de consumo por tener cargando el coche eléctrico y además tener por ejemplo puesto el horno. Este dispositivo va a ajustar la potencia del cargador y el cargador sólo va a consumir la potencia que nos sobre en la vivienda. Si tenemos toda la potencia disponible pues el cargador funcionará a la máxima potencia de nuestra instalación. También tenemos tarjetas RFID para identificarnos ante nuestro cargador en el caso de que instalemos el cargador en un sitio que sea público como un garaje comunitario. Si el garaje es privado y no entramos nada más que nosotros, estas tarjetas de identificación nos sobrarán y no será necesario que las utilicemos. Viene también una caja con manuales y aquí lo primero que nos encontramos es el soporte de instalación. Es el soporte del dispositivo. Con este soporte metálico es con el que normalmente se instala el cargador sobre la pared o sobre un poste. Vienen plantillas para marcar los taladros en la pared y viene el manual del dispositivo. El cargador también trae este otro accesorio. En este caso es un soporte de plástico que nos va a permitir introducir los cables por la parte inferior, por la parte trasera de la carcasa o por la parte superior. Normalmente este accesorio no se utiliza a no ser que queramos meter los cables desde la parte superior. Digamos que es un accesorio que adapta la instalación del cargador a ciertos requisitos que tengan algún tipo de clientes. Por defecto los cables que entran al cargador van a entrar por aquí con un prensa estopas y el cargador se va a sujetar en la pared con esa placa metálica que hemos visto anteriormente. El cable de carga tiene tres conductores de una sección de 6 milímetros cuadrados con protección de tierra más un conductor de 0,75 milímetros de sección. Por otra parte aquí en el lateral del cargador podéis ver una seta de emergencia y una cavidad en donde dejar depositada nuestra manguera. Una vez quitada esta junta de goma la podemos enchufar aquí y aquí va a quedar metido el cabezal de carga para que no mande por ahí caído por el suelo. Voy a quitar la carcasa del cargador a ver cómo es por dentro. Abrimos la carcasa. Tened cuidado con este cable que lleva señales al frontal del cargador. Entiendo que esto es el sensor RFID y esto será algún display que mostrará información a través de esta barra que tenemos aquí para indicar el progreso de la carga del vehículo eléctrico. Aquí tenemos toda la placa de control, un huequecito para poner la batería de litio y ahí tenemos la clema donde hacer los contactos eléctricos. Aquí lo podéis ver con mayor detalle. Viene indicado donde se conecta el cable de fase, neutro y protección eléctrica. Estos son los cables de salida hacia el vehículo eléctrico y aquí tengo el conector para el DLB. Dentro de los accesorios de montaje tenemos un prensa estopas para evitar que cuando metamos el cable por aquí entre polvo, suciedad e incluso humedad. Pondremos este prensa estopas para introducir el cable a nuestro cargador. Todo el cargador lleva a su alrededor una junta de goma para garantizar la tranquilidad del equipo. Bueno, para hacer las pruebas del cargador lo voy a montar en un panel para prototipos. Voy a simular con este cuadro eléctrico el cuadro eléctrico de la vivienda. Voy a poner aquí el cargador debajo el cuadro de protección del cargador que conectaremos con el cuadro de la vivienda. Lo primero que voy a hacer es montar el soporte del cargador. El cargador de vehículo eléctrico se puede instalar a una altura máxima de un metro y medio, aunque se recomienda instalarlo a una altura de un metro y veinte centímetros. El fabricante trae todos los tacos y tornillos necesarios para montar el soporte a la pared. Ahora vamos a necesitar estos cuatro tornillos para fijar el cargador a su soporte. Colocamos el cargador en el soporte. Entra bastante justo y casi se sujeta solo, pero hay que poner los tornillos de sujeción. Y ya tenemos perfectamente fijado el cargador a la pared. Lo siguiente que tenemos que hacer es quitar la carcasa para hacer la instalación eléctrica del dispositivo. Como podéis ver, tenemos aquí unos cables que conectan la carcasa con el cargador. Esos cables están conectados con dos pequeños conectores, uno de cuatro cables y otro de cinco. Con lo cual los podemos retirar para que no se estorbe la carcasa durante la instalación del dispositivo. Hacemos un poquito de presión en la pestañita de seguridad, tiro del cable y sale perfectamente. Pinzo con los dedos y tiro hacia atrás. Ya tengo retirada la tapa. Bueno, aquí veis el prensastopas que es necesario para montar la salida del cableado. Aquí tiene una junta de goma que va a asegurar la estanqueidad del prensastopas con la carcasa del dispositivo. Y por otro lado, tengo que meter un tubo de 20 milímetros de PVC por la parte inferior del prensastopas. Ahí veis el tubo y en el momento que aprieto el prensastopas, la goma de aquí hace presión contra el tubo y el tubo queda perfectamente fijado. Aquí lo podéis ver. Este es el tubo que tenéis que utilizar para vuestras instalaciones. Aquí detrás veis el agujero del prensastopas, lo instalamos por la parte inferior y lo roscamos. Con apretarlo con la mano es más que suficiente. Bueno, ya una vez colgado el cargador, voy a preparar los cuadros de protección, conecto los cables y luego os explico la instalación. Ponemos la batería al equipo, metemos primero de la parte derecha y se ancla por la parte izquierda. Bueno, aquí podéis ver que ya tenemos conectados los cables de alimentación eléctrica, fase, neutro, toma de tierra, así como el cable que conecta con el DLB que es un cable de red convencional de los que se utilizan en informática. Ponemos de nuevo la tapa, el conector de cinco cables y el conector de cuatro. Y sujeto la tapa con un par de tornillos. Así podremos probar el funcionamiento del cargador. Bueno, ya tenemos aquí la instalación completa del cargador de vehículo eléctrico. El cable que sale del cargador es de 10 milímetros porque tiene que soportar, según el fabricante, 40 amperios. El cuadro de protección del cargador tiene que contener un diferencial de tipo A superinmunizado porque este cargador maneja corriente alterna y corriente continua. Por ley nos obligan a tener un diferencial tipo A. Tenemos que tener un magneto térmico de 32 amperios, que es lo que nos indica el fabricante del cargador, y también le podemos poner un supresor de sobretensiones permanentes y transitorias. Aquí tenemos la subida al cuadro eléctrico de la vivienda por donde subimos el cable de 10 milímetros en previsión de que podamos utilizar este cargador a su máxima potencia. Y también tenemos un cable de datos que nos va a conectar el cargador con el dispositivo de medición de energía, el balanceador de carga que vamos a montar en nuestro cuadro eléctrico. Aquí podéis ver el cuadro eléctrico de la vivienda. Tiene el interruptor general automático, su diferencial. He dejado tan solo un circuito simulando el circuito de EC2 con un enchufe para alimentar alguna carga con un calefactor y ver cómo funciona el balanceador de cargas. Y luego tenemos el C13, que es el circuito para el cargador de vehículo eléctrico, que es donde sale nuestra manguera de 10. Aunque nuestro cuadro está cableado con cable de 6 milímetros, ya que este higa es de 25 amperios, sacamos aquí un cable de 10 en previsión de que podamos ampliar la potencia del cuadro eléctrico. Si ampliamos la potencia del cuadro eléctrico, tendríamos que cambiar todos los puentes para aumentar la sección de los puentes a 10 milímetros también. Y aquí tenemos la pinza amperimétrica que nos va a medir el consumo de la instalación completa. Este dispositivo balanceador de carga lo que nos va a permitir es medir el consumo de la instalación completa y si nuestro cargador está cargando por encima de la potencia contratada en nuestra vivienda, lo que hará es reducir la potencia de consumo del cargador para adaptar el consumo a lo que esté demandando la vivienda. Si tengo, por ejemplo, 4.400 vatios, el cargador va a absorber esos 4.400 vatios y en el momento que yo conecte, por ejemplo, un calefactor en mi vivienda de 2.000 vatios, el cargador reducirá la potencia consumida a 2.200 vatios, ya que este dispositivo le va a indicar que tiene que reducir la potencia para no pasarnos de la potencia contratada. Vamos a encender el dispositivo, encendemos nuestro cuadro de la vivienda y encendemos el C13. Ponemos en marcha también el cuadro de protección del cargador y ya vemos que nuestro dispositivo se pone en marcha. Tiene que arrancar y hasta que estas luces no dejen de parpadear, pues el cargador no estará funcionando. Ahí ya tenemos el cargador a nuestra disposición. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es configurar la potencia máxima contratada en nuestra vivienda. Como yo el cable de alimentación que tengo en este montaje es de 2.500 vatios, vamos a limitar la potencia de la vivienda a 3.300 vatios, que son 15 amperios. Por lo tanto, configuramos aquí hasta que ponga 15. Ahí ya le estaríamos indicando la potencia máxima de la vivienda, pondremos a cargar el coche eléctrico y una vez que esté cargando y supervisando la potencia de carga a través de la aplicación, enchufaremos un calefactor a C2 para ver si realmente este dispositivo adapta la potencia del cargador a las necesidades de la vivienda. Una vez puestos todos los tornillos de la carcasa, ponemos el embellecedor. Otra opción de montaje de este cargador de vehículo eléctrico es, en lugar de conectarlo al cuadro eléctrico de la vivienda, es conectarlo directamente al cuarto de contadores. Cuando, por ejemplo, tengo una vivienda que está en un quinto piso y el garaje está en un sótano, no tiene sentido llevar un cable desde la vivienda hasta el sótano. Imaginaos una vivienda que está en un décimo piso, la cosa todavía sería más complicada. Por lo tanto, este cable que tenemos aquí, en lugar de ir conectado al cuadro de la vivienda, iría conectado a la bornera que hay en el cuarto de contadores, que sube la línea directamente a nuestra vivienda. En ese caso, el balanceador de carga del dispositivo también tendría que estar instalado en el propio cuarto de contadores. Nuestro cargador tiene su cuadro de protección, al igual que lo tiene nuestra vivienda, y según la instrucción 52 del reglamento electrotécnico de baja tensión, tenemos la posibilidad de conectar nuestro cargador de vehículo eléctrico directamente al cuarto de contadores. Hay un tercer caso que contempla la instrucción 52, que es cuando yo tengo una plaza de garaje en donde yo no tengo vivienda. En ese caso, el cargador con su cuadro eléctrico tendría que conectarse a un nuevo contador que se tiene que instalar para este punto de recarga, y necesitaríamos tener un nuevo contrato eléctrico con la compañía eléctrica, de tal manera que nos pueda facturar la luz que consumimos con nuestro vehículo. Voy a poner el cargador en marcha, alimento el cuadro eléctrico de la vivienda y alimento el cargador. Dejo que el cargador arranque. Como ahora mismo no tengo nada conectado a la vivienda, el balanceador de carga nos marca un consumo cero de nuestra vivienda. Voy a conectar un calefactor y vamos a ver cómo varía ese consumo. Aquí podéis ver el calefactor. Lo vamos a conectar con una potencia de 1000 vatios y luego con una potencia de 2000 vatios. Lo enchufo al enchufe de mi vivienda. Esta parte solo es para verificar el funcionamiento del balanceador. Cuando tengamos conectado el vehículo eléctrico, verificaremos cómo funciona el dispositivo en la realidad. Enciendo el calefactor solo el ventilador. Como es un consumo muy bajo todavía el balanceador no nos marca nada. Lo pongo en una potencia de 1000 vatios. Está consumiendo 8 amperios de la red eléctrica, con lo cual el resto de amperios de nuestra instalación lo podría consumir nuestro cargador de vehículo eléctrico. En este caso tendríamos 12 amperios disponibles para la recarga del coche. Si pongo el calefactor a consumir 2000 vatios, el consumo del calefactor llega a 8 amperios y nos quedarían otros 8 amperios para recargar nuestro vehículo eléctrico. En este caso el vehículo eléctrico disminuiría su potencia de carga para adaptarse al consumo de la vivienda. Ahora vamos a instalar la aplicación para el cargador de vehículo eléctrico. La aplicación se llama Zbox, la buscamos en Google Play, pinchamos en esta automoción y la instalamos. Abrimos la aplicación, aceptamos los acuerdos y política y necesita permisos de cámara de lectura y escritura. Aceptamos los permisos que nos pide la aplicación y aquí en la aplicación le damos a añadir cargador. Lo vamos a hacer mediante Bluetooth y aquí vemos que nos ha detectado un cargador. Conectamos con el cargador, la contraseña por defecto es 123456 y de momento no voy a cambiar la contraseña pero recomendable es que vosotros lo hagáis cuando instaléis vuestro cargador particular. Aquí podéis ver que ya nos ha detectado el cargador perfectamente, el cargador nos está marcando que el coche está desenchufado y aquí tenemos temporizadores de carga, la energía máxima y los valores actuales que detecta el cargador tanto de voltaje como de potencia y temperatura. Si vamos a la opción de configuración de la aplicación tenemos un montón de valores que podemos ajustar del cargador. La corriente máxima de carga que aunque en el balanceador de carga le hemos puesto 15 amperios pues también lo podemos configurar desde aquí. Nos aparece esta ventana y yo le voy a poner 15 amperios. Le damos a aceptar, nos pide la contraseña, confirmamos y ese ajuste se guarda. También podemos configurar otros parámetros del dispositivo. La activación del RFID que lo tendréis que hacer cuando el cargador esté en una zona pública, si el cargador está en una zona privada yo lo puedo desactivar. Esto se puede activar y desactivar directamente desde la aplicación. Puedo controlar la carga del vehículo a través del app, conectar e iniciar directamente para cuando pongamos el coche eléctrico que empiece la carga inmediatamente. Lo voy a dejar con los valores por defecto para ver qué pasa cuando conecte el coche eléctrico. Y el modo de carga dinámico, que esto es muy importante, en donde tenemos que activar el DLB para que el cargador ajuste la potencia de carga al consumo de nuestra vivienda. Si lo habilito, dice, el cargador ajustará la corriente de carga automáticamente bajo la configuración de corriente máxima y de la manera más eficiente. Hay que leerse un poco las instrucciones, puesto que el cargador necesita al menos 6 amperios como mínimo para poder funcionar. Desde la propia aplicación también podremos reservar nuestro cargador, marcar un consumo máximo mensual y revisar el exterior de carga del vehículo. Conectamos el cargador al vehículo eléctrico. Aquí el cargador ya ha detectado que hay un vehículo, está en espera y o bien le damos a inicio en la aplicación para que empiece la carga o pasamos la llave RFID. Ahí podemos ver que el coche está cargando perfectamente y este pilotito rojo significa que tenemos la manguera bloqueada y anclada al vehículo eléctrico, de tal manera que ahora mismo ya no se puede sacar hasta que no detengamos la carga. Así se muestra el cargador cuando está cargando nuestro vehículo eléctrico. Ahí vemos que el vehículo está en proceso de carga y está cargando a 14 kilómetros por hora. Aquí podéis ver que la aplicación ya está marcando como que el vehículo está en proceso de carga. Estamos cargando a 14 amperios y 3 kilovatios de potencia. Ahora vamos a ver si funciona el balanceador de carga. Vamos a conectar el calefactor a 1000 vatios a ver si la potencia de carga disminuye. Encendemos el calefactor a 1000 vatios. Como podéis ver el balance de carga dinámico baja la potencia de carga del vehículo. Ahora el vehículo está cargando a 6 kilómetros por hora. La velocidad de carga es inferior. En la aplicación veis que la corriente de carga ha bajado a 8 amperios y la potencia de carga es de unos 2 kilovatios. El balanceador de carga está funcionando correctamente. En el momento que apago el calefactor, como la corriente de carga baja, el cargador va a aumentar la velocidad de carga del vehículo. Veis como ya está subiendo la potencia de carga. Como veis el vehículo ha vuelto a cargar otra vez a 14 kilómetros por hora. Quiere decir que en una hora tendremos recarga para hacer 14 kilómetros con el vehículo. El vehículo lleva cargando ya aproximadamente dos horas y aquí podéis ver que ha cargado prácticamente 8 kilovatios. La corriente de carga sigue siendo de 14 amperios a 3,1 kilovatios de potencia. Desde la propia aplicación podemos parar la carga del vehículo. Tenemos la opción de temporizador de carga que si le pinchamos aquí podemos programar la hora de finalización de la carga y la hora de inicio. Ahora mismo no está ninguna de las dos cosas activadas pero se pueden programar por si queréis adaptar la carga del vehículo eléctrico alguna tarificación horaria que tengáis en la vivienda. La parte de reserva de la aplicación nos sirve para programar la carga del vehículo. Aquí entramos y tenemos los días de la semana y puedo programar los horarios de carga del vehículo. De tal manera que me puedo adaptar a mis turnos de trabajo, a horas de carga en donde la luz sea más barata y adaptarse a cualquier situación personal que necesitéis para la carga del vehículo. También podemos cambiar el modo de conexión del cargador al teléfono para que en vez de hacerse por bluetooth se haga por wifi. Si pincho aquí ahora mismo estoy conectado al cargador a través de bluetooth y también puedo utilizar la opción de conexión por wifi en donde tendréis que seleccionar la wifi que tengáis en vuestra vivienda. De esta manera podréis controlar el cargador a través de la wifi siempre y cuando estéis dentro de vuestra vivienda. Esta opción de wifi sólo va a funcionar si estáis dentro de vuestra vivienda y tenéis acceso a la wifi en donde está conectado a vuestro móvil y vuestro cargador. En este caso el cargador no se puede controlar desde fuera de nuestra vivienda pero sí que obtenemos un mayor alcance porque la red wifi normalmente tiene mayor cobertura que la red bluetooth. Si estamos en un garaje en donde no tengamos ni wifi ni bluetooth pues no podremos monitorizar el cargador de ninguna de las maneras. Tendremos que acercarnos al cargador a una zona en donde tengamos cobertura de alguno de los dos modos de conexión. Para detener la carga del vehículo lo podemos hacer a través de la aplicación o directamente con la tarjeta RFID. Acercamos la tarjeta, veréis que el cargador suena, ahí ya se ha desconectado y en la conexión del vehículo vemos que esto que estaba antes verde indicando que está cargando pues ahora ya está blanco. Ya el vehículo no está cargando aunque sigue bloqueado. Hasta que el vehículo no se abra no podremos sacar la manguera. Abrimos el vehículo y ya se libera la manguera y la podemos retirar. Bueno aunque el cargador lo he montado como una maqueta didáctica con mis alumnos ya podéis ver cómo funciona perfectamente y habéis podido observar cómo se conecta con el vehículo eléctrico y la carga se realiza sin ningún tipo de problemas. Espero que el vídeo os haya gustado, si ha sido así darle a me gusta, dejad vuestros comentarios, compartidlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis de suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que youtube os avise cuando subo nuevos vídeos.